Música Señoras y señores, muy buenos días. Aquí una jornada más en este apartado de Popular Televisión Cantabria para presentar ya lo que va a ser la penúltima corrida de la feria de este año 2018 de Santiago en Santander. Esta tarde se van a lidiar a estados de los hermanos García Jiménez, también para una terna excepcional. Vamos a contar con la presencia de Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Alejandro Marcos. Un día más me acompaña mi querido y buen amigo Onésimo. Onésimo, muy buenos días. Buenos días, Javi. ¿Qué podemos decir de la corrida de esta tarde? Pues, primero, que esto se va acabando y ya nos da pena. Ya nos va dando la penita. Que esto se termine, aunque tengamos a nuestro camarapallito ya el hombre, ya cansado, porque está cansado el hombre, claro, porque hombre, de mucho trabajo, pero bueno, oye, así que todo se va terminando. Y bueno, sobre la corrida que me di esta tarde, pues bueno, creo que tiene mucho aliciente, sobre todo ya sabes que hay un torero que es muy... Morante de la Puebla, que es un hombre que, oye, tiene muchos detractores y muchos entusiastas de él. Pero es la esencia pura, ¿verdad? Eso dicen, eso dicen. Bueno, para nosotros que somos taurinos, pues yo creo que sí. Es un gran, es la esencia. Lo que pasa es que igual es un torero capaz de lo mejor y de lo peor. Efectivamente. Y bueno, dicen, fíjate, hay veces que dicen que incluso estando mal, está bien, fíjate. Y que vale, otros dicen que vale ya la entrada, vale la verdad, hacer el paseillo. Es que está siempre en torero. Exacto, está en torero siempre. Y bueno, aparte hay algunas necesidades que tenga, que son, bueno, todos los toreros en todas las épocas los han tenido. Pero bueno, y luego tenemos a Manzanares, que qué vamos a decir de Manzanares, que es un torerazo, que duda cabe, y que, bueno, a ver si cuaja una faena en Santander. Porque yo la verdad creo, cuajar, cuajar, cuajar en Santander, no le he llegado a ver a Manzanares. A ver si esta tarde tenemos un suerte y, bueno, a ver si podemos con los toros de hermano García Jiménez, que por cierto, es el ganadero, es el que apodera de hace muchos años ya a Manzanares, a José Mari, y a ver si tenemos suerte de que por lo podamos. Y luego, pues oye, tenemos a Alejandro Marcos, es un hombre que triunfó el año pasado en esta plaza, y que vendrá con muchas ganas, qué duda cabe, que va a venir con muchas ganas, porque oye, cuando a un torero le repiten, pues oye, también ellos están motivados, qué duda cabe que están motivados. Y yo pienso que este chico va a venir motivado, ¿eh? Y que lo que hace falta que le salga, pues eso, siempre contando con los toros, con el ganado, que es lo principal. En esta fiesta ya sabes que el toro es lo principal. Y hoy, ayer, por ejemplo, lo visteis que les salieron a hombros, fue una tarde memorable, porque eran tres grandes toreros, y todos salimos contentos, todos salimos torreando por la puerta principal. Además, Onésimo, a mí me gustaría destacar también algo muy importante, ¿verdad? Que esta mañana, a las 12 del mediodía, he estado aquí morante de la Puebla, dando una lección de toreo de salón, con todos los chavales y aficionados, ¿verdad? Eso es muy importante, que se presten a este tipo de actividades, sobre todo el mismo día que por la tarde van a tener que hacer el paseillo. Eso es algo muy a tener en cuenta. Ya sabes que esto, generalmente, los toreros se dan mucho a esto, que es bueno, que es muy bueno. Es muy bueno. Porque, claro, esto, pues oye, genera afición, genera afición entre los chavales y otros más grandes, ¿no? Pero es muy bueno que hagan estos gestos, que hoy, a lo mejor, en otros deportes, en el fútbol, no ves tú, a lo mejor, a un futbolista dando clases a los niños, es raro, ¿no? Pero en el toreo, yo creo que ahora se está haciendo la mayoría de las ferias, es importante esto. En varias jornadas, este año en la Feria de Santiago, ha ocurrido eso, ¿verdad? Y mañana también, ¿verdad? El maestro Juan José Padilla también estará... Yo creo que todos se prestan al tema, ¿no? Todos se prestan a ello y ya veremos algo. Que es muy a tener en cuenta y muy a agradecer. Claro, claro, que se agradece, porque tengo cuenta que esta tarde, igual yo el otro día, pues, vi aquí a algunos toreros y eran fuertes, por ejemplo, y eran casi la una y media de la tarde. Y estaban aquí todavía. Tienen que descansar, tienen que comer, algo, ¿no? Bueno, pues, en fin, que es un gestor que hacen bastante importante y que yo creo que la afición se lo agradece mucho. Claro que sí. Pues les invitamos a todos ustedes a que saquen su entrada y esta tarde acudan al coso de cuatro caminos de Santander. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un personaje que es, yo creo que, archiconocido en la Plaza de Toros de Santander. Y es Santiago González Sordo. Buenos días, Santi. Muy buenos días, Onésimo. Bueno, pues, yo creo que este hombre es, como digo, archiconocido, porque yo creo que has pasado aquí por todas las cosas que tienen que pasar aquí en la Plaza de Toros. Has pasado de, antes de presentar la hoja, que la presentabas tú también, que era una labor muy importante la que se hacía, hasta que has llegado, pues, oye, a ser monosabio de la plaza. Oye, tú, yo sé que tienes una afición desmedida, porque te conozco de hace años y tienes una desmedida la afición que tienes. Y hasta has llegado a ser, ya solo te falta, ya solo te falta, como decía, le decían a Joselito, no te voy a decir morir en la plaza, pero vamos, ya solo te falta torear. Hombre, no creo, porque me da miedo, pero... Has pasado por todo, como te digo, por todos los oficios que se puede pasar en esta plaza. Y, bueno, pues, ahora nos explicarás un poco qué labor estás realizando tú aquí en la plaza ahora de monosabio, que para ti es nueva, ¿no? Bueno, el año pasado ya lo hacías, ¿no? El año pasado ya lo he hecho y con ellos he colaborado en más plazas, como, por ejemplo, Las Ventas, Pamplona... O sea, que ya lo he hecho en más plazas. Pero, vamos, para mí la más importante es Santander, por ser mi ciudad, con mi gente y... Y es una oportunidad que me brinda esta empresa y estoy muy agradecido a ellos. Bueno, y además es lo que te gusta, claro, por supuesto, porque... Pues sí, los caballos y los toros es lo que... ¿Es tu pasión? ¿Es tu pasión? Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, Santiago, y cuéntanos un poco en qué consiste exactamente la labor de un monosabio. Bueno, nuestra labor fundamentalmente es preparar los caballos previos a la corrida, los que van a picar, para ponerles los petos, que son los que lo protegen y demás, asistir a los picadores y luego estar con el pendiente del caballo, pues si es derribado, salir a levantarle y volver a nuestro lugar detrás del callejón. Una actividad que es bastante arriesgada. ¿Te has visto en algún momento, en alguna corrida, en algún momento de apuro? Pues en esta feria, el otro día, en la de la quinta, cuando derribó al picador, tuvimos que salir a recogerlo y, hombre, se pasa mal. Mal porque tienes al animal ahí muy cerca y demás, y bueno, pues como es un animal, se puede revolver y te puede pillar. Claro que sí, además hay que entender muy bien a los caballos, ¿verdad? Hay que estar siempre pendientes de ellos, ya desde por la mañana, porque madrugáis muchísimo. Nosotros llegamos y ya estáis por aquí preparando los caballos, estando con ellos y demás, o sea, que es un trabajo que no solo se limita a la corrida cuando salís a la plaza, sino que es una labor que implica estar prácticamente todo el día. Efectivamente, limpiar las cuadras, limpiarles a ellos, que estén bien atendidos, que coman, que beban, que no les falte el alimento. Fundamentalmente que esté limpio todo. ¿Y cómo llega alguien a hacerse mono sabio? ¿Hacéis algún cursillo o algo? Yo empecé pues porque me invitaron y viendo cómo lo hacían, pues vas aprendiendo, 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 y ahí, o sea, no hay ningún cursillo que te enseñe a cómo ponerle unos manguitos a un caballo o lo que sea, simplemente por experiencia. Pero hay que tener valor ya, Santi, también para ser mono sabio. Hay que tener valor porque, oye, como tú bien has dicho, hay un derribo, hay que salir a levantar, y tienes al toro por detrás, aunque los toreros están pendientes de que no vaya otra vez el toro, pero hay veces que no obedecen a los toros, y entonces tenéis que estar con un ojo en el caballo y con otro detrás viendo los toros. Sí, no, no, claro, tenemos, o sea, fundamentalmente, según el caballo es derribado, tenemos que ir a socorrerle para que pase el menor tiempo posible tumbado en el ruedo, pues porque se queda a merced del toro y puede hacer con él lo que quiera. Sí, que puede haber una cornada, y eso es muy desagradable, es muy desagradable en el ruedo que un toro le meta una cornada a un caballo. Y no le pasa nada al caballo, o sea, eso es lo fundamental. Pues bueno, entonces que vas a seguir, vas a seguir con el oficio de monosavio, ¿no? Mientras me sigan llamando, sí. Hombre, pues nada, es muy bonito, para ti es muy bonito, porque como digo, tienes una afición desmedida, de verdad. Para mí, siempre que me sigan llamando para plazas y para lo que sea, yo iré encantado. Muy bien, muy bien, bueno, bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias, Santiago, por haber atendido a los micrófonos de Popular Televisión. A vosotros. Bueno, pues aquí vamos a recoger el testigo, es un documento histórico, porque de la misma manera, Orésimo, que se va a nuestro guacelillo, a lo que viene, si Dios quiere, tenemos por lo menos más altura, ¿no? Hombre, y sobre todo eso. Y más pelo. Más altura y más pelo. Muy buenas. Muy buenas, Claudio, ¿qué tal? Bueno, me imagino que toda la ilusión de un padre es dar el testigo a su hijo. Por supuesto, por supuesto, yo estoy súper encantado. Y además que le gustan los toros. Pues he logrado meterle, como me metieron a mí, el venenillo este, se le he metido como me metieron a mí igual. Oye, ¿te tiene que dar pena? ¿Cuántos años? Bueno, yo de aguacelillo 34. ¿34 años? Y de empleo aquí llevo 44. Madre mía, 34 años. Y además, con anécdotas, me imagino, yo recuerdo una que no te la voy a recordar, en un año difícil, donde tu caballo no se comportó como tú querías. Bueno, claro. Estaba nervioso, ¿no? Sí, bueno, pues hacía mucho viento ese día, no sé qué pasó ahí. El viento movió unas bolsas, pues el de estas, bolsas de plástico por ruedo, y bueno, se asusta un poco, y como acostumbraba que siempre sale bien y no se te mueve, pues bueno. Bueno, la gran pregunta del mellón, ¿y por qué lo dejas? Pues porque me he jubilado ya, y hasta aquí hemos llegado. ¿Qué le vas a hacer? Pero eso no tiene nada que ver, como ves tú, la evolución de los toros, simplemente... No, 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 para nada, para nada. Que está un poco complicado el tema ahora del tema taurino, bien, pero bueno, no, conmigo eso no tiene nada que ver. Saltremos adelante, llevamos tantos siglos, ¿verdad? Sí, sí, los toros se vienen prohibiendo desde Fernando VII, por ahí, no sé que Fernando era el que los prohibió, y hasta aquí hemos llegado. Y no crees que esto se va a terminar, que no, cuando dicen, no, esto se termina ya, no, 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 que esto no se termina, Esto es una fiesta que hemos intentado en España y... Los enemigos no están tanto fuera como tal, hay enemigos dentro también, ese es el problema. Bueno, ahora yo creo que, Daniel, tu hijo se estrena, pero ya ha salido en la plaza de toros de Santander, cuéntanos. Sí, sí, ha salido un par de veces, salió... Déjale hablar un poco a él ya, que vaya tomando el testigo, ¿no?, como quieras. Como me pones el micrófono a mí, yo... No, pero para que veas, te gusta. Bueno, yo salí una vez, el día que fallece mi abuelo, pues obviamente mi padre no pudo estar, y a modo de homenaje, pues salí yo por él. Y estuvo muy bien. Y sí, hombre, espero poder salir el año que viene, porque tampoco es una ley escrita, es una ley no escrita en la cual los hijos se heredan los puestos de sus padres. Pero bueno, un año es muy largo y pueden pasar muchas cosas, aunque confiemos que sí. ¿Por qué esas dudas? ¿Por prudencia? ¿Has aprendido la prudencia de tu padre? Siempre, hay que ser prudente. Sí, siempre, siempre. Y mejor estar a la espera que no vender la piel de losa antes de cazarla. Bueno, tu padre, 34 años, tú has hecho uno, te quedan 33. 34 años tengo yo también, que fue cuando empezó él. Y 18 llevo de empleado. Así que espero cogerlo ya el año que viene y... Oye, ¿cómo son los veranos en tu casa? En mi casa los veranos, pues, desde que empieza el 1 de julio, es prepararse para la feria. Por y para la feria. Y montar a caballo, y limpiar los aparejos, y empezar la feria, y venir por la plaza y ver qué hace uno, qué hace el otro. Y luego ya, cuando se acaba la feria, es ya un poco cuesta abajo. Todos recordamos a tu abuelo con un especial cariño, tú, lógicamente, como tu abuelo. Y yo me parecía un hombre encantador. Cuando yo empezaba también, él me enseñó todos los secretos, todos los rincones de la plaza de Toro. De verdad, yo le tengo un cariño tremendo. Y tú, me imagino que ver, tú eres la tercera generación. ¿Qué te contaba en los primeros años? Castillos, ¿qué te contaba tu abuelo? Yo, mira, para que te hagas una idea, con mi abuelo, cuando todavía no estaba la carretera de la Lisal y demás, a las 7 de la mañana cogíamos la yegua que teníamos, y veníamos poco a poco, él andando y yo montado hasta la plaza de Toros. Y cuando acababa la feria, por la noche también, él venía, porque yo era un niño de, no sé si tendría 10 años, yo montaba encima de la yegua, y él andando delante, hasta toda la marina, poco a poco. ¿A tu padre le gustaba, y te decía a ti, hombre, a ver si el Netuco... Sí, sí, hombre, claro, 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 como le recogimos nosotros de él. Pues sí, no ha tenido la oportunidad de verlo, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Desde algún sitio no se verá. Pero ha disfrutado de ello. Hay una familia de toreros, todos. Todos, sí, sí, mi hermano. Y he dicho bien en general, en familia. Sí, sí, mi hermano, mi hija también está. También eso es torero, ¿eh? ¿Sabes con qué porte sale José Luis a dar los orejas? Sí, hombre, un aguacilillo. Pero se pone muy serio, se pone demasiado serio. Hombre, tampoco vas a seguir bailando, pero tú eres... La sonrisa, fíjate qué pedazo de sonrisa tiene. Yo se lo digo, que sonría un poco. No, ayer le he dado un beso y un abrazo a Rico Ponce. Bueno, bien eso, hombre, se lo mereció. A los suyos. Se lo mereció, pero siempre te pones muy serio. Para que nadie se confunda. No, sí, bueno, no vaya a ser que alguien diga algo. No, bueno, es que la cosa es serio y lo merece. Y bueno, de vez en cuando sí, se ríe. Hombre, con algunos toreros pues tengo alguna amistad y entonces cuando le vas a entregar la oreja pues lógicamente te ríes de tal, ¿no? Y con otros, bueno, pues... Bueno, cuéntanos alguna cosa, ¿verdad, Onésimo? Ya que te tenemos aquí, me imagino que en 34 años... Te voy a contar una adotada muy buena. El día que indultaron el toro, madroñito, pues resulta que se supone que teóricamente le dan las dos orejas y el rabo, ¿no? O dos orejas y rabo o dos orejas. Claro, ¿qué pasa? Que al toro lógicamente no le puedes cortar las orejas. Entonces normalmente, normalmente no, cuando pasan esos casos, que aquí no había pasado nunca, pues se viene al desolladero y se... Claro, pero es que ese toro era el primero. ¡Ay, ay, 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 qué gracia! Y entonces, claro, no sé si la gente se dio cuenta o no. Sí se dio cuenta, porque luego el Cid lo dijo en varios programas. Yo le di un abrazo, sin orejas ni nada. Bueno, y en previsión a que tenéis unas de plástico, por si acaso. No, hombre, es que la verdad es que fue mucha casualidad, ¿no? Bueno, fue mucha casualidad, porque si llega a ser el segundo toro, por ejemplo, pues ya vengo aquí, las cojo las del otro y se las entrego y ya está. ¿Cuánto más sufres tú con la línea o cuando crees tú que tenías que entregar más trofeos y no los puedes trofear? No, bueno, hombre, cuando ves que se merecen más trofeos y tal, bueno, pues lógicamente yo soy aficionado y me gusta. Y entonces, bueno, pues yo sufro, pues sí, en la línea cuando veo que un toro es peligroso, que tal, porque los toros se ven muy bien desde la barrera, ¿eh? Y entonces, bueno, pues si ves que hay peligro para el matador, peligro para cualquier torero en general, ¿eh? ¿Ha habido algún desaire en el callejón que hayas tenido que enseñar galones? No, no. Ah, pero eso lo dices porque... Lo clásico, no, no, hombre, lo clásico de siempre, pues gente que se cuela, que tal, que esto, que lo otro, que enreda, que se mueve, que salude, que va a uno, a otro, va a hacerse fotos y tal, o sea, que está... Pero no, digamos fuerte, ¿no? Y otro capítulo de anécdotas, que yo también te estoy refrescando la memoria, aquel famoso toro que aquí se le disparó, se acabó con él. Sí, 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 sí. Eso fue un momento... Yo estaba precisamente, fue el primer toro, yo estaba precisamente viéndolo afuera, porque no nos dejaban entrar, claro, yo estaba sufriendo porque, mira, yo tengo aquí el caballo y el toro andaba por aquí corriendo, ¿eh? O sea, el toro salió por ahí, se escapó y andaba por aquí corriendo y, bueno, y un policía le echó arte y le pegó unos cuantos tiros, porque decía la policía, contaban que usan unas balas de estas que hieren, pero que no matan, claro, entonces al toro hay que arrimarse mucho para darle. Y aquí vino uno que tenía tal y, bueno, le dio y le mató. ¿Cuál es? Y luego, pues bueno, pues toreaba, toreaba este, bueno, no lo diré, no me acuerdo, Salvador Cortés. Y al salir, pues, claro, él había ido los ruidos y tal, y le digo, porque cortó una oreja, le entrego la oreja, y le digo, no te preocupes, hombre, es que se ha escapado un toro y le han pegado unos tiros y le han matado, y se me quedaba mirando como diciendo. ¿Cuál es lo que quieres copiar de tu padre? Lo que quiero copiar de él, bueno, voy a intentar hacerlo, igual o también, que es muy difícil como él, pues el salir también, también es complicado, porque es un hombre que sabe mucho de toros, entonces él está viendo el toro y igual le digo, joder, papá, qué bonito, porque lo vemos mucho juntos, que va a ser bonito, pero si el toro no se mueve, si mira cómo ha hecho el otro, si es que esta oreja no se la merece, entonces hay que aprender bastante de toros para poder llegar a ese nivel, bastante bueno, hay que dedicarse a leer por y para los toros. Bueno, pues que aprovechen las aficionadas y aficionadas al año que viene, por fin vamos a tener un azulillo guapé, un chavalote como merece esta plaza, hombre, que ya después de 34 años, ya va siendo hora, que tuviera... Ahora cuando cortes hablamos, ¿eh? Pero lo recordaremos mucho siempre, José. Sí, por supuesto, sí. Oye, si queréis para Popular Televisión, os dais un beso, un abrazo, padre, hijo, y enhorabuena. Muchísimas gracias, José Luis, por tantísimos años, y a ti, Daniel, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, señores, pues hasta aquí el programa del aparatado de hoy, aquí en Popular Televisión Cantabria. Les animamos a que todos acudan esta tarde a sacar su entrada para que no se pierdan una corrida que probablemente sea del agrado de todos ustedes. ¿Verdad, Onésimo? Hombre, yo pienso que a ver si tenemos suerte y tenemos otras puertas grandes como lo tuvimos ayer. Hombre, a lo mejor es difícil un poco que salgan los tres por la puerta grande, pero yo me conformo con que salgan dos. Si eso es lo de menos, al final. Ya es lo de menos. El caso es que veamos lecciones de buen toreo y que los animales, pues los toros... En vista. Es lo principal, ya sabes que en esta profesión el toro es el rey de la fiesta. Es el auténtico protagonista. Si no hay toro, pues es un poco difícil que haya otras cosas. Y bueno, pues a ver si tenemos suerte y vemos un corridón como el de ayer. A ver, esperemos que sí. Mimbres hay, ¿eh? Mimbres hay, ¿eh? A poco que en vista los toros, yo me imagino que salgamos también toreando de la plaza. A ver si es cierto, salimos ahí por la Alameda, abajo toreando. Ay, pues ¿qué ha pasado aquí? Que diga la gente, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Pues hombre, que ha pasado que ha habido un gran triunfo de los torreros, de Morante y de Mantanares. Esto ha sido tremendo. Hoy, hoy, qué feria más importante. Qué feria, ¿eh? A ver si es verdad, a ver si es verdad. Pues a ver si es verdad, señores, y que ustedes lo puedan ver. Nosotros estaremos aquí para contarlo. Muy buenas tardes. 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 Gracias.